Amigos, amigas, estamos a domingo, eso significa que hoy es el primer partido del mundial, el cual si veo que hay un comentario en este vídeo con más de 1000 likes, comento hoy mismo, subo otro vídeo hoy y lo comento que ha sucedido en ese partido, necesito apoyo, necesito saber si quieres saber solamente sobre Argentina o también 90% Argentina y 10% el resto del mundial. Chicos, vamos a ver un banderazo en mi país, en Madrid, estáis locos, estáis locos, ¿vale? El vídeo es de Víctor Valero López en YouTube, lo tenéis en la descripción. Banderazo a la Argentina en Madrid, en la previa del mundial Qatar 2022, he relacionado muchos vídeos de banderazos, este para mí es muy especial, este mundial para mí es el más importante que ha habido y encima es en mi país, este banderazo de argentinos que están viviendo en mi país, es muy importante para mí este vídeo. Vamos a ver qué ha sucedido y vamos a ver también una noticia que comentaba esto mismo, Madrid, día 18, ¿qué ha pasado? Que estáis invadiendo mi ciudad, mi país, perdón. Esta canción no falla, esta canción no falla. Tener en casa a tu papá, vamos a Argentina, te juro que aunque pasen los años. Como me gusta ver esto en mi país, eh, es... No sé, es... Me gusta, me gusta mucho ver estos colores en mi propio país. No tengo que ir hasta Argentina para ver la cara de argentinos y estos colores. Qué bonito. Y lleno de banderas, copando ese lugar... Maradona es más grande que Pelé... Brasil, decime qué se siente... Están españolizados un poco algunos, eh. No les noto con esa rabia de una persona que no ha salido de Argentina, eh. Entenderme, eh, que nadie se cabree. Por favor, que no haya ningún español que se cabree, que yo, por ejemplo, yo sé que animo más al Madrid que algunos argentinos a su selección. Fijaros lo que os estoy diciendo. Yo estoy tan loco por el Real Madrid que yo me considero una persona extraña en España. Por eso, hay algunas personas aquí en este vídeo que noto que no son... Que se nota que están españolizadas, ¿no? Como el resto. Un poco más tranquilas. Me da rabia, eh. Me da rabia porque yo sé cómo son realmente los argentinos de Argentina, como decimos en España, de pura cepa. No sé si es una expresión que utilicéis vosotros. O sea, argentinos, argentinos, toda la vida. Igualmente, chicos... No sé, me hace mucha ilusión. Es que... ¿Sabéis lo que siento cuando veo esto? Es como cuando... Cuando, por ejemplo, tú vas a un país y ves a alguien de tu país que hace ilusión, ¿no? Pues a mí me hace ilusión igual. Por ejemplo, si yo voy a Italia y veo a españoles, me hace mucha ilusión ver a españoles. Pero si veo argentinos me pasa lo mismo. Es la misma sensación, os lo juro. Es cara de... Mira, esto es de los míos. ¿Sabes? Me gusta. Me gusta lo que veo. Esta canción, como dije al principio, no falla en ningún banderazo. Por cierto, la palabra banderazo, ¿qué significa? ¿Que lleváis muchas banderas a un lugar? ¿Que cantáis? O sea, ¿qué significa la palabra? Nunca lo he sabido, ¿eh? Brasil, decime qué se siente. Hay una apuesta que os voy a hacer más adelante si me dejáis. Si no me dais permiso, no, ¿vale? Porque vosotros me tenéis que dar permiso para algunas cosas porque no quiero mufar. No, en mufar anula mufa. Mufar se dice, ¿no? No quiero dar mala suerte, ¿vale? Pero hay una cosa que más adelante os puedo decir si me dais permiso, ¿vale? Chicos, la noticia es la siguiente. Dejarme que la cargue un segundo. La noticia la tenemos aquí. Ole.com.ar No falta nada para el comienzo del mundial de Qatar 2022. El furor que genera la selección argentina es cada vez más grande. La gente ansía que comience el certamen para poder ver en acción a Lionel Messi y compañía. Mientras esperan, muchos hinchas del albiceleste se reúnen en las distintas partes del mundo para apoyar a la escaloneta. Aquí tenemos una de las imágenes de Madrid. Ah, por cierto, ha habido una polémica, ¿eh? Una polémica que quiero comentar. Eh, porque me he vuelto envuelto yo. Me he visto envuelto, que no sé hablar, en esa polémica. En TikTok. Hay algunos argentinos, ¿vale? Quiero que seáis inteligentes con las palabras que os voy a decir. Escuchadme bien, por favor. Hay algunos argentinos tiktokers que están diciendo que muchos españoles hablan de Argentina mal. Hablan de Argentina diciendo que su equipo es malo, que le tienen que dar esto a Messi porque parece que está todo pactado y no sé qué. Obviamente, ya sabéis que jamás he dicho algo y es más. Soy seguramente el español o la persona extranjera argentina que más contenido hace de Argentina, que más os defiende, que mejor vende vuestros valores, vuestra cultura, vuestra gastronomía. Desde mi punto de vista, ¿eh? Para mí, soy el mejor. Obviamente, cada uno tendrá sus gustos y tal. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que una persona que me ha conocido en los últimos dos o tres días dirá, sí, haces contenido de Argentina, pero seguro que eres uno de esos españoles que critica y hace vídeos criticando a mi país. No lo entiendo. No sé qué ha pasado ahí. O sea, y algunos me han dicho, Marshall, ¿tú has criticado alguna vez a Argentina? Pero vamos a ver, el que me conoce desde hace cinco años, no creo que vosotros me sigáis desde hace cinco años, algunos de hace cuatro, tres, dos, uno o hace unos meses, sabe que yo soy la persona que más contenido hace sobre Argentina, más vende lo mejor que tiene el país y seguramente, vamos, tendría que trabajar en Argentina en el exterior o tendría que estar ahí en la embajada de argentinos en el extranjero, tendría que estar ahí. Porque mejor que yo, no vende vuestro país nadie, porque vuestro país para mí es de lo mejor que existe en el mundo, a pesar de algunas cosas que no me gustan y que ya os he comentado. Pero claro, algunos me han preguntado y yo, pero ¿por qué me preguntáis a mí? Pregúntales a los que han criticado a la escaloneta, a los que critican a Messi, a los que critican a Di María, a los que critican a la gastronomía argentina, que no sé quiénes son, pero a mí, bueno, en fin, quería dejar claro eso porque si alguno de vosotros tenía alguna duda, no tengáis ninguna. Repito, es muy difícil que conozcáis a alguien que haga tanto esfuerzo por vender Argentina en el extranjero como yo. Es seguramente imposible o casi imposible. No me estoy comparando a famosos, me estoy comparando a gente de mi nivel, de youtubers medianos, ¿vale? Que quede claro, obviamente, si Trueno, si Pizarrap, si alguien súper importante en Argentina vende su país con una sola frase, hace más que yo en cinco años haciendo miles de vídeos. Eso está claro. Quería dejarlo claro, ¿vale? Que no os quede para ninguna duda que yo soy más argentino que español casi, ¿eh? Que os quede claro. Vamos a seguir leyendo la noticia, ¿vale? Perdonad por esta interrupción. Habréis visto que os habéis podido saltar esta pequeña polémica, ¿vale? Ya el editor habrá puesto ahí los minutos en que comienza y tal. Simplemente una polémica en la que yo no estoy, pero por si acaso lo quería dejar claro. Chicos, vamos a ver qué es lo que pone esto que estábamos leyendo, ¿vale? Ole.com. Me encanta esto, ¿eh? Uno de los puntos del mundo en el que se dio un banderazo para la escalonata fue en Plaza de España ubicada en Madrid. Ya no podía ser de otra manera. Entonces uno de los principales hits de los últimos años Brasil, decime qué se siente. ¿Y qué hace este diario o este periódico para decir qué canción están cantando? Pues la canta entera. Nunca, nunca nos vamos a olvidar que el Diego lo escapeteó, que el Cani lo vacunó, que están llorando desde Italia hasta hoy. A ver si lo vas a ver, la copa nos va a traer. Maradona es más grande que Pelé. Brasil, decime qué se siente. Tener en casa a tu papá. Te juro que aunque pasen los años. Qué ganas tengo de cantar esto. Nunca lo vamos a olvidar. Chicos, quería traer esta noticia porque me ha hecho gracia que dedique todo esto por si no ha quedado claro qué canción es o qué letra tiene, ¿no? Para terminar, me estáis informando de que mañana va a haber un banderazo, mañana lunes, en Qatar. Si es así, ese vídeo se sube en Masa al 22. Atentos todos a Masa al 22 mañana si hay banderazo. Creo que lo va a ver. Lo voy a reaccionar. Vamos a hacer un vídeo un poco más completo que este. Ya sabéis que en este canal hay menos edición y en Masa al 22 más, ¿vale? Así que nada, chicos. Hasta aquí este vídeo. Ya empieza. Ya ha empezado. Hoy es el primer partido. Recordad, si hay un comentario que me dice Marshal, comenta el partido inicial y tiene más de mil likes. En cuanto los tenga, subo vídeo. Os lo digo totalmente en serio. Así que empezad a comentar ya. Chao.